en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa. Me estás mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Lili, ya empezó el mejor show del mundo. Y ahora el mejor momento, el más esperado, el hombre que ha viajado al mundo tres veces, no, cuatro veces, que ha comido con los mejores chefs del mundo, que es un buen esposo, nuestro gordito favorito, Raúl de Molina. Raúl, 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 Raúl. Estás del mismo peso. Quiero decirte, la gente que me pregunta, cuando me empecé hace tres días había perdido cinco libras. Wow. Perdido cinco libras. Y comiendo, pero caminé mucho. Pero no sé ayer en el avión, que tuve veintipico de horas volando entre diferentes aviones, si aumenté, feliz de estar aquí en el Gordo y la Flaca de vuelta. ¿Me estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Te amamos mucho. Te extrañamos. Te extrañamos. Señores, denle un buen aplauso. Señores, estoy feliz de estar en el programa. Raúl está feliz. Lo pasé de maravilla tanto en dos lugares que no había estado solamente en el aeropuerto en diferentes ocasiones. En Taiwán, un lugar estratégico al lado de China que creo que quise visitarlo antes de que algo pudiera pasar en ese país. Corea, que me impresionó. Tú me habías dicho que tú habías estado allí. Claro, yo he estado en Sol, Corea, en Taiwán. Preciosos los dos, Raúl. Se ha convertido en una de las gran potencias en el mundo. Se han apoderado del negocio de los autos con los Kia y los Hyundai, de los televisores, de todo. Y es una de las ciudades, yo creo que más, se ha convertido en la ciudad más importante económicamente de toda Asia, yo creo. Raúl, el único problema es que a todos te dicen yes, yes, yes. Exactamente, cuando tú le decías algo, cuando te decían no, te decían yes, entonces no tienen tantos turistas norteamericanos, entonces no entienden lo que tú le estás diciendo. Ah, puedo hacer esto, yes, 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 yes. Entonces después tú, ya, no, 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 no. Entonces, no, no te entienden, ese era el problema más serio. Exacto, y te pasaba en todo, o sea, constantemente, no era una persona que me quiera que no va a decir yes, 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 yes. Entonces, ah, ok, entonces estamos de acuerdo. No, no, no. Y Lili, antes de comenzar el programa, quería hablar un poquitico de lo que está sucediendo, porque tú lo sabes, y yo no he estado en el programa en casi 16 días, y la situación que pasó en Israel, el ataque a Israel, donde han muerto ya más de 1,300 personas, niños, un concierto que había, donde más de 250 personas, muchos jóvenes de la edad de tu hijo, de mi hija, que estaban en un concierto por la paz, murieron, señores, muchos de ellos los quemaron. Nunca había sucedido esto en Israel, y esto me preocupa mucho. La gente está hablando también de los palestinos, que no son o tienen nada que ver con esto, porque esto es el grupo Hamas, que es el que controla el famoso Gaza Strip, que no es un lugar tan grande. Estábamos hablando de este tamaño, de 40 millas de ancho por unas 70 o 80 de largo. Hamas es el que ha hecho esto, son terroristas, llevan años en el poder, y es una pelea que nunca va a terminar entre Israel, que tiene el derecho a defenderse, y Hamas, y utilizan a muchos de los palestinos que viven allí. Por otro lado, hay palestinos viviendo en el mundo entero. Señores, tú conoces a muchos, yo conozco a muchos, soy también, tengo muchísimos amigos en Israel, que he estado hablando con ellos por teléfono, y lo triste de todo eso es que tú ves la gente ahora protestando en el mundo entero, y yo creo que este es el problema más serio que ha sucedido en el mundo en los últimos años, y especialmente para este país, el que pensaba que la guerra de Ucrania era algo serio, se lo voy a poner en términos del gordo y la flaca. La guerra de Ucrania es una cosa demasiado pequeña, una, como dirían, una bobería comparado con lo que puede pasar ahora en el Medio Oriente, y que esto nos pudiera afectar a todos, señores. Esperamos que haya una paz entre Israel y los palestinos, de verdad que esto es lo único que pienso yo en este momento, y de verdad que he hablado con personas que perdieron familiares cuando atacaron a Israel hace unos días, horrible. Entonces uno dice de una manera, oye, mira lo que pasó en Israel, después la gente, protestan de lo que está pasando en el gas strips, y esto es una guerra, una guerra que no sé cómo se va a parar. Señor Raúl, y claro, es que históricamente lleva tantos años que lo único que podemos hacer es orar de verdad y esperar que lleguen algún tipo de acuerdo. Esto tiene que ver con otras generaciones, Raúl, y al final lo estamos pagando nosotros, y bueno, cosas que se siguen adelante. Y algo que yo nunca pensé que iba a pasar en Israel, lo que pasó, porque la gente dice, no, pero Israel tiene la mano muy dura, es que si Israel no tuviera la mano dura, no pudiera existir señores, porque siempre los atacan, ellos quizás la proporción que hacen lo que hacen, pero lo tienen que hacer porque si no, no estuvieran allí. Y de verdad que lo que, desde las historias que yo he visto, los videos que he visto de Israel, no lo puedo creer lo que sucedió. También por otro lado, Lo que ha pasado, que no se pueden poner las imágenes. Exactamente. Por otro, quiero decir que, señores, lo que pasó en Estados Unidos ayer, esto es increíble, que un niño palestino lo mató a un hombre por el simple razón de que decía que era palestino, cuando quiero decir exactamente lo que he dicho antes, los palestinos no son los culpables, los culpables son los terroristas de Hamas y de Hezbollah, que están también en el Líbano, Lili. Y esto, Bayran dice que va a ir el presidente de Estados Unidos a Israel en los próximos días, y ojalá que esto no termine en una tercera guerra mundial, si se mete Irán en todo esto. Bueno. Es lo único que puedo decir, porque la verdad que, si te pones a analizar, es la situación más difícil que ha pasado. Estados Unidos, en un buen tiempo, en un buen tiempo. Peor pudiera ser que la guerra de Vietnam. Pero bueno, entre otras cosas, Raúlis, porque yo sé que tú me llamaste, estoy súper preocupado con todo esto, han pasado muchísimas cosas en el mundo del entretenimiento que no sé si tú sabes. No, yo lo sé que se casó la hija de Luis Miguel, Luis Miguel estuvo allí. Cantó el viernes aquí en la ciudad de Miami, todos esperaban. Tú estuviste en el concierto, Yo estuve en el concierto el miércoles, otros estuvieron el viernes. El rumor era que Luis Miguel iba para allá. Al final, no, no fue. El viernes pasado, yo lo he visto siendo, o sea, él todavía no se ve, como que la voz la tiene perfecta. Pero bueno, pero imagínate, tenemos más adelante, señores, todos los detalles de la boda de la hija de Luis Miguel, pero... Soy Raúl de Molina, y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca. Vamos a comenzar con el escándalo del momento. También vi lo de Tecachi, Tecachi, que lo han metido preso en República Dominicana. Hace solamente unas horas, señores, Tecachi, Six Nine fue arrestado en República Dominicana para responder ante la justicia sobre la supuesta golpiza que le dio con otras personas a dos productores que trabajaban con su pareja, Yailin Lamaz Viral. Diamond, la mafia, quien dio a conocer este escándalo, habló con nosotros desde el lugar de los hechos que quedó destrozado y ensangrentado. Vamos a pasar vía satélite con Paloma Almonte para que nos cuente qué fue lo que sucedió. Paloma, en vivo desde República Dominicana, adelante. Adelante, Paloma, te escuchamos. Hola, Lili, Raúl, saludos a todos en el estudio. Raúl, bienvenido también. Y sí, les tengo noticias, señores, ustedes saben que el viernes por la madrugada pues se hizo bastante viral en redes sociales el caso de Tecachi 69, rapero estadounidense que habría golpeado a los productores del artista urbano dominicano Diamond, la mafia. Y bueno, aquí justamente donde me encuentro que es la estación de policías regional de la Vega, es el lugar donde está detenido Tecachi 69 desde la noche de ayer. Y bueno, logramos hablar con Diamond, la mafia y esto fue todos los detalles que nos contó acerca de lo que ha sucedido. Veamos. Tecachi 69 fue arrestado anoche en un hotel en República Dominicana con una orden de allanamiento de ser acusado de agredir a dos productores el pasado viernes en un estudio de grabación. Posteriormente fue trasladado a la vega, lugar donde sucedieron los hechos. Diamond, la mafia nos contó que comenzaron a trabajar y 69 no dejaba de llamar y llamar a Yailin por teléfono. Él no hacía creer que estaba en Miami, le hacía creer a ella y era para dar tiempo y él sabe dónde ella estaba ubicada para llegar. Entonces, cuando ella le manda la ubicación del lugar porque por eso él llegó, por la ubicación y Yailin dice que yo me voy, ya yo no puedo grabar así, estoy descontrolada. ve mañana para Santo Domingo me dice, nos despedimos ahí abajo, yo me voy para mi casa. Al poco rato llegó 69 al lugar con otros hombres y supuestamente furioso de celos comenzó a golpear a los productores que quedaban en el estudio. Lo agredieron con pistola, le dieron la cara con la parte de, le dicen aquí en Santo Domingo lo cacharon con la pistola en la cara y por eso tienen la nariz rota y todo eso. Luego de eso Yailin me llama yo llegando a mi casa me dice mira que Dani está aquí en Santo Domingo ven vamos a hacer un treeway para hablar los tres para que nos juntemos para que él vea que no hay nada raro y que tú andas con tu esposa. Él me llama con ella ok, nos vamos a juntar yo salgo de mi casa de nuevo ya yo estaba adentro en la marquesina cuando voy en el camino que voy a juntarme con él que él hizo creer que era para conocernos y eso y era para que yo llegara al lugar para agredirme a mí me llaman uno de los muchachos cuando entran en razón y me cuentan lo que había sucedido y yo me sorprendo y dije no eso es mentira porque yo lo voy a ir a conocer ahora y yo llamo a Yailin y a Yailin yo le digo mira Tecachi agarró a los muchachos y lo cortó lo partió le entró al estudio y lo rompió todo ella me dice déjame llamarlo lo llama y cuando yo recibo la llamada para atrás quien tiene el teléfono Tecachi con ella ya llorando cuando la interceptó en el punto de encuentro y me comenzó a amenazar a mí a mi esposa que llegaran que nos vamos a matar que él está en mi país pero que él está armado y que él tiene a su gente que si yo soy hombre que llegue Habías dicho que temías también por Yailin porque sientes que ella es una víctima Él le quitaba el teléfono de la cara a ella ella se escuchaba llorando y él diciendo ya ya por favor ya para yo sé que le agredió porque ahora mismo en realidad ya viene siendo una víctima también yo no me puedo quedar callado lo siento mucho Yailin porque mis amigos fueron los más los que perdieron más en este tema en este mismo momento hay unos que lo están operando la nariz pómulos el hueso de los pómulos la mandíbula en la boca y el otro le están haciendo unos chequeos porque él luego del altercado él como que se le olvidaba lo que había pasado pero de repente volvía y caía en sí se acordaba ¿Cuál entiendes tú Daimon que habría sido el motivo de Tekashi venir a este lugar y crear todo este desorden que estamos viendo ahora? Bueno tú como acabas de ver mira como está todo en el piso sangre la pantalla el estudio la bocina están en el suelo yo no había entrado al estudio después del altercado no sé celo conmigo y Yailin sin sentido porque no hay razón en realidad Yailin y yo solamente lo que estábamos era colaborando con unos temas que le había compuesto ¿Sientes tú que tu vida corre peligro Daimon en este momento? Sí corre peligro porque hubo amenazas de muerte yo en ese momento tenía una rabia e intenté llegar al lugar pero mi esposa llorando me hizo devolver porque estábamos ellos solas yo no ando yo no ando con gente yo no ando con nadie yo temo es más por mis hijos que yo voy a la escuela lo llevo en la mañana en la tarde eso es lo que temo más que todo mis hijos y que los muchachos se haga justicia por los muchachos Yo sé que ustedes interpusieron una querella de manera formal quiero que me cuentes cómo va el proceso y qué se espera entonces para Tecachi de ser encontrado culpable de todo esto Que se haga justicia por los muchachos y que también ojo no Tecachi solamente porque es la estrella habían unas personas que lo acompañaban ¿Alguien del equipo de Tecachi se ha comunicado contigo? Tecachi se ha comunicado contigo en caso de que sí ¿Qué han ofrecido para que todo esto se pueda quedar así? Se han comunicado conmigo pero él no ha querido hablar cuando yo le digo para que hablemos para que habláramos él no habla porque teme a que yo grabara la llamada quizás pero no tampoco lo hice pero sí tengo la llamada el tiempo que hemos durado en conversación con la persona que maneja la guagua Yailín que era el que estaba tratando de aplacar la cosa ¿Qué cantidad de dinero le pudo ofrecer a través de esa persona? Primero la primera cantidad era 10 mil dólares cada uno luego después fueron ya no daban cifras ya lo que decían era todo lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran ¿me entiendes? ya él estaba poniendo el cheque en blanco como se dice que pusieran el precio que ellos quisieran pero tampoco nos doblamos no nos doblamos la gente que piensa que Tecachi porque da dinero aquí en el país es la persona más santa que hay en el mundo no es así Hasta el momento la única reacción de Yailín la más viral fue a través de este mensaje en sus historias de Instagram que luego borró donde se lee estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo estoy súper bien enfocada y trabajando para mi hija y mi mamá y mis fans no estoy separada ni estoy siendo abusada solo quiero trabajar en paz bueno señores ahí pudimos escuchar que los agredidos van a llevar esto hasta las últimas consecuencias de hecho en la mañana de hoy la policía llevó a cabo una rueda de prensa y aclararon que Tecachi Cisnaim fue capturado no como trascendió en redes sociales de que él se había entregado sino más bien que se realizó un allanamiento al hotel donde se encontraba en Samaná y se rumora que estaba en esa localización porque justamente por mar tenía planes de tomar una lancha para salir del país vía Puerto Rico ya en lo adelante la fiscal estará interrogando a Tecachi para tener más detalles de este caso y entonces ahí sabremos qué condena la espera y los agredidos por supuesto están pidiendo ocho meses de prisión preventiva en contra del imputado así que soy Paloma Almonte regreso con ustedes al estudio y estaré llevándoles todas las incidencias de lo que ocurra con este caso tan delicado Paloma antes de despedirte ¿dónde está Tecachi en este momento? Tecachi en este momento se encuentra Raúl justo aquí en la estación de policías regional de La Vega está aquí desde anoche desde que fue trasladado y bueno se va a interrogar y el día de mañana pues se va a conocer ya la medida a él se le había pedido que se entregara ¿verdad Paloma? o sea se le había pedido que tenía que entregarse y al final tuvieron que ir a buscarlo al hotel ya las autoridades así es ya las autoridades habían hecho un llamado a que se entregara por la vía más favorable un llamado que no fue acatado y siete horas señores de trabajo arduo para lograr capturarlo y se hizo un allanamiento justamente en el hotel en el que se encontraba en la provincia de Samaná aquí al este de la República Dominicana Paloma déjame preguntarte también cuando tú dices que está en la estación de policía y que va a estar ahí por lo menos hasta mañana ¿Tecachi está en este momento preso? Tecachi en este momento se encuentra bajo disposición de las autoridades está detenido no puede salir de aquí en tanto sus abogados están buscando la vía de ver cuál sería pues esa forma a nivel judicial de escapatoria para esta sentencia que se le puede esperar a Tecachi si se logra comprobar que estuvo involucrado en esta golpiza que se le dio a los productores de Diamond la Mafia Raúl así es espera nosotros estamos viendo un video aquí increíble es la policía esto es cuando Tecachi lo están llevando a la estación de policía que está esto rodeado como un suantino o algo de esto allí ¿no? así es mucha gente muchos policías un operativo que duró siete horas para lograr capturarlo y fue traído aquí a la provincia de La Vega que es la jurisdicción donde le corresponde porque fue aquí que ocurrió justamente el hecho que tuvimos imágenes exclusivas de cómo quedó el estudio prácticamente destruido después de este altercado Paloma ¿cómo se sabe que el plan de Tecachi era tomar una lancha un barco y escaparse a Puerto Rico? no lo tenemos confirmado se rumora ha trascendido sobre todo en redes sociales que él estaba quedándose en ese hotel en Samana por la ubicación estratégica que tiene Samana y que de ahí posiblemente podría haber tomado una lancha para entonces salir vía Puerto Rico hace ya unos días también había trascendido que él había intentado dejar la República Dominicana por distintos aeropuertos incluyendo el aeropuerto del Higuero y que bueno había sido imposible salir de territorio dominicano bueno muchísimas gracias muchísimas gracias estamos súper pendientes Raúl iba a ser interrogado en el día de hoy por las autoridades y bueno qué necesidad tenía Tecachi de meterse en todo este problema es increíble lo estábamos hablando el viernes Raúl y cuando llegué aquí al estudio y me doy cuenta que esto está pasando y vemos las imágenes y lo vemos entrando al estudio de los productores acompañado de dos o tres personas de seguridad o amistades de los productores y Tecachi ha estado en este programa y tú lo has visto hablar que parece la persona más pacífica del mundo cuando ha estado aquí así es bueno le deseamos lo mejor señores nos vamos a pausa pero se casó la hija de Luis Miguel Luis Miguel estuvo en la boda y le vamos a contar todo lo que sucedió todo lo que pasó vamos a una pausa regresamos con más del gordo y la placa y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del gordo y la placa de lo que todo el mundo está hablando señores la boda de Michelle Salas y la verdad que todo el mundo se preguntaba llega o no el papá y lo que más me impresionó fue el vestido que tenía esto va a salir en la revista Vogue de México el vestido espectacular una boda que obviamente lo más importante es que Luis Miguel si asistió Tania Charri está desde Los Ángeles y nos trae todos los detalles de lo que pasó allá en Italia Tania ya se hizo este sueño realidad lo que todo el mundo decía canceló el famoso concierto que tenía en Tampa el domingo y allí llegó en la noche Luis Miguel en helicóptero adelante cuéntanos ¿Cómo estás mi querida Lili? ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido de vuelta a casa este sí bueno mira las bodas siempre son espectaculares las bodas siempre llaman muchísimo la atención pero este en particular llenó de expectativa a todo el mundo del espectáculo y sí llegó Luis Miguel y aquí les tengo preparado qué fue lo que hizo el Sol de México y otros detalles de esta espectacular boda Lo que todo el mundo estaba esperando sucedió Luis Miguel no solo asistió a la boda de su hija Michelle Salas sino que la caminó hasta el altar después de su presentación en Miami en un vuelo privado se fue hasta Roma y de allí junto a su novia Paloma Cuevas tomaron un helicóptero para llegar a tiempo a la Toscana con un espectacular vestido diseñado exclusivamente para ella por Dolce y Gabbana Michelle caminó primero con su madre Stephanie Salas y a mitad de camino la recibió Luis Miguel para entregarle a su novio ahora esposo Danilo Díaz Luis Miguel estuvo siempre sentado en primera fila con un traje negro Tom Ford y su novia Paloma con un vestido de rosa clara uno de los momentos más emotivos de la fiesta fue cuando Michelle y su esposo hicieron su primer baile como casados luego Danilo invitó a bailar Stephanie y Michelle a Luis Miguel aunque el cantante en principio dudó en hacerlo accedió dicen que se fue pasada la medianoche y se hospedó en el mismo sitio donde fue la boda la espectacular finca El Borro donde también se hospedaron los novios y muchos de los 200 invitados que tuvo la boda Michelle quien le dio la exclusiva de su matrimonio a la revista Vogue México contó cómo escogió sus tres vestidos cómo fueron las pruebas del mismo y que siempre supo que vestiría de Dolce y Gabbana Desde muy chiquita siempre me imaginé como un vestido muy de princesa me puse a pensar y dije es solo un momento en tu vida en donde realmente tienes que hacer realidad ese sueño que tenías y este vestido es justo lo que soñé Su madre también vistió de esta firma e hizo un baile especial con ella compartió fotos junto a su hermana quien fue una de sus damas de honor junto a cuatro amigas más y todas vistieron de azul claro Su hermana quien también es DJ puso a bailar a los presentes cuando puso la música que le había encargado Michelle también estuvo presente Humberto Zurita la pareja de Stephanie La finca donde fue la boda es un exclusivísimo sitio de la Toscana que tiene más de mil hectáreas de tierra que incluye hasta un viñedo particular dicen que la boda pudo haber costado hasta un millón de dólares la suite sencilla en el hotel por ejemplo cuesta alrededor de 2.250 dólares por noche y las villas alrededor de 7.800 dólares el wedding planner lo llevaron desde México toda la comida fue preparada en la finca ya que ellos producen sus propios ingredientes y el pastel fue de fresas azucaradas la luna de miel aún no fue revelada todavía pero seguramente lo sabremos en la próxima edición de la revista Vogue con quien Michelle se dice hizo todos los acuerdos fíjate en Lili y Raúl que aparentemente quisieron respetar muchísimo la presencia de Luis Miguel muy pocas personas se le acercaron a él él estaba disfrutando mucho pero se veía también como un poco no quiero decir incómodo pero como extraño en una celebración de esta a la que no está acostumbrado el aire o a la que no estamos acostumbrados nosotros a ver a Luis Miguel o saber que está presente fue una felicidad completísima para Michelle Salas para su familia y ese encuentro en donde hubo muchísima paz a pesar de todos los tropiezos que hubo entre ellos imagino Tania que ellos han estado separados por mucho tiempo o sea ellos no han estado Michelle y ellos no han estado bien sin embargo si sabemos que recientemente alguien fue el que dijo Luis Miguel aprovecha quien fue quien fue el que arregló la relación de Luis Miguel con su hija Tania lo dijo el otro día el hermano de Luis Miguel no Araceli Arámbula también cuando estaba casada con Luis Miguel no pero hace tiempo pero eso fue hace tiempo y eso se quebrantó de nuevo pero acuérdate que a raíz de la serie Michelle estuvo muy molesta con Luis Miguel por la manera como él expuso a su madre incluso se lo reclamó ahí se separaron nuevamente habían estado molestos y ahora fue el hermano de Luis Miguel quien aceptó hacer como el consorte para llevarla al concierto de Las Vegas allí Michelle le entregó la invitación se reconciliaron y Luis Miguel aceptó ir a su boda o sea que claro que tiene que sentirse un poco extraño conviviendo con todo este grupo de nuevos rally porque no lo hacen normalmente ojalá que este sea el principio de otra nueva relación me acuerdo me acuerdo que cuando Araceli Arámbula tuvo los hijos con Luis Miguel una de las cosas que ella trabajó en arreglar la relación de Luis Miguel con su hija y lo consiguió también Araceli también mira que bueno que Luis Miguel estuvo finalmente en la boda de su hijo que linda que linda acabó esto espectacular el vestido uno de los vestidos de boda más lindos que he visto gracias Tania Tania muchísimas gracias bueno estaremos esperando más detalles de esa boda Rauli como estaba la boda de Luis Miguel en el concierto super bien bien todo la disfrutamos está igual Rauli no está igual pero cuando quiere darle a las notas arriba lo logra gracias por no ir a mi boda pero tú no estabas por eso ya regresaste gracias por no ir el menú era muy pequeño me hubiera salido tres veces más caro estás insinuado que tú pagaste la boda Luis Miguel no sabemos quien pagó la boda muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan en la siguiente temporada de En Boca Cerrada en alguna ocasión estando en Brasil él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran él primero se mataba ándale ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta va al cuarto regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel Mari Boquitas escucha en Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches tu podcast en Boca Cerrada en Boca Cerrada en Boca Cerrada